Buenas tardes, que tal queridos y apreciados seguidores. Esta vez les traigo aquí un pequeño video un poco diferente a todo lo que hemos estado publicando. Es un video de una nueva adquisición para mi jardín. Así que aquí les muestro un cuerno de alce o cuerno de venado, no sé cómo le llaman. En sus lugares, en sus países, aquí como pueden ver, está muy hermoso, está muy sano. Está muy frondoso, aquí pueden ver, aquí podemos ver las hojas, aquí podemos ver parte de la planta, parte nueva. Aquí las hojas del otro extremo, los pequeños brotes y como podemos ver, está dentro de un coco. Así es como yo los cultivo, los siembro, los trasplanto dentro de cocos o estopas de coco. Así que solo quería compartir esto con ustedes. Les deseo saludos, éxitos, sigan adelante. Bendiciones, buenas vibras siempre. Bendiciones. Bendiciones.